De Dios en dos los mandó Para que hablaran del Hijo de Dios Llevaran la salvación A todo pueblo y toda nación No lleven nada Solo túnica y sandalias No lleven nada Solo un bastón que lo resguarda Mi providencia estará Y siempre proveerá Mi bendición aquí está Los acompañará Ni pan, ni alforja, ni dinero Que anuncia en mi palabra Es lo que quiero Ni pan, ni alforja, ni dinero Que anuncia en mi palabra Es lo que quiero De Dios en dos los mandó Para que hablaran del Hijo de Dios Llevaran la salvación A todo pueblo y toda nación Muy buenos días para todos Este jueves sacerdotal Jueves eucarístico Nos unimos a la obra vocacional Para orar por la iglesia Y en ella Por el Papa Por nuestros obispos Por nuestros sacerdotes Por las vocaciones Y también Presentamos nuestras intenciones Por Elvia Torres de Marín Ángel Marín González Luis Felipe Marín Torres Luis Alfonso Aguilar Difunto de la familia Duques Lozada Blanca María Lozada Difunto de la familia Lozada Caicedo De la familia Gómez Giraldo José Alejandro Gómez Fallecidos de la obra vocacional Jorge Julio Flores Difunto de la familia Familia Aguirre Núñez Milton David Guzmán Martínez Luz Dari Loaiza Cruz Horacio Larenas Cruz También Mandan a celebrar Por las ánimas Rosa Amelia Bustamante Luz Fátima Varona Familia Morales Valencia En acción de gracias Gracias al Espíritu Santo de Omar Eduardo Hernández López de Omar Eduardo Hernández López de Robinson Murillo de Emilia Ramírez Vázquez de Johnny Fernanda Ortiz de Jenny Fernanda Ortiz de Gloria María Bustamante Gómez por el bienestar de Elizabeth Saldarriaga Franco por el bienestar de Cérvulo Lozano Pérez de Isabel Cristina Londoño de Amalia Andrea Vergel Torrado de Juan Manuel Cuesta de César Medina por las intenciones de conversión y trabajo de Diana Marcela Victoria Varona de Diana Alejandra Victoria Varona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes hermanos al comenzar esta celebración pidamos a Dios que nos conceda la conversión así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos Señor ten misericordia de nosotros muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Señor ten piedad Oremos O Dios que manifiestas su unipotencia Principalmente con el perdón y la misericordia Multiplica tu gracia sobre nosotros Para que apresurándonos hacia lo que nos prometes Nos hagas partícipes de los bienes del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Tu santa palabra Señor En mi corazón guardaré Lectura del libro de Job Dijo Job Piedad, piedad amigos míos Que me ha herido la mano de Dios ¿Por qué me persiguen como Dios Y no se hartan de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras Ojalá se grabaran en cobre Con cincel de hierro y con plomo Y con plomo se escribieran para siempre en la roca Yo sé que mi Redentor vive Y que al fin se alzará sobre el polvo Después que me arranquen la piel Ya sin carne Veré a Dios Yo mismo lo veré Y no otro Mis propios ojos lo verán Tal ansia me consume por dentro Palabra de Dios Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Escúchame Señor que te llamo Ten piedad Respóndeme Oigo en mi corazón Busquen mi rostro Tu rostro Buscaré Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El país de la vida Aleluya 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 El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo En aquel tiempo Desinó el Señor Otro setenta y dos Y los mandó delante de él De dos en dos A todos los pueblos y lugares A donde pensaba ir él Y les decía La miez es abundante Y los obreros pocos Rueguen pues al dueño de la miez Que envíe obreros a su miez Pónganse en camino Mire que los envío como corderos en medio de lobos No lleven bolsa Ni alforja Ni sandalias O no saluden a nadie por el camino Cuando entren en una casa Digan primero Pasa esta casa Y si allí hay gente de paz Descansará sobre ellos su paz Si no Volverá a ustedes Quédense En la misma casa Comiendo y bebiendo De lo que tengan Porque el obrero merece su salario No vayan cambiando de casa en casa Si entran En una ciudad y los reciben Coman Lo que les pongan Curen a los enfermos Que haya en ella Y díganles El reino de Dios Ha llegado a ustedes Pero si entran en una ciudad Y no los reciben Saliendo a sus plazas Digan Hasta el polvo de su ciudad Que se nos ha pegado a los pies No se los sacudimos sobre ustedes De todos modos Sepan que el reino de Dios Ha llegado Les digo Que aquel día Será más llevadero Para Sodoma Que para esa ciudad Palabra del Señor Seguimos con esta historia De Jod En el antiguo testamento Recuerden ustedes Que Jod Está atravesando Un camino de prueba De crisis Donde él Ha perdido Todo Básicamente Y donde los amigos Le están reprochando Diríamos Su Fe en Dios Donde los amigos Lo están como Lo están como Molestando Donde Los amigos Lo están Induciendo A que él Reniegue de Dios A que él Desconfíe de Dios Por eso hoy Jod Comienza diciendo Piedad 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 Amigos míos Pidiendo pues De alguna manera Oiga Ustedes en vez de estar allí Dando Garrote Molestando Más bien Deberían Es ayudar Apoyar Como dice el dicho A veces se hace Del árbol caído Leñas que se dice ¿No? Entonces a este Que está bien mal Ahí todos los amigos Y por eso Jod Comienza Piedad Piedad Pidiéndole a ellos Pero él Luego Expresa Yo sé Que mi Redentor Vive Y que al final Se alzará Sobre el polvo Esa confianza Que expresa Jod Yo sé Que mi Redentor Vive Y que al fin Se alzará Sobre el polvo Después que me arranque En la piel Ya sin carne Veré a Dios Yo mismo Lo veré Y no otro Mis propios ojos Se lo verán Entonces Jod Dice Bueno Es que Aunque Pierda Todo Tengo la Confianza De que me voy A encontrar Con Dios Y por eso También Esa respuesta Del Salmo Espero Gozar De la dicha Del Señor En el país De la vida Jod Sabe Que después De ese camino Duro Difícil De crisis Pues vendrá El encuentro Con Dios Y esa esperanza Él no la ha perdido Y él tiene Esa esperanza De poder Gozar De la dicha Del Señor En el país De la vida No solo Para nosotros Hoy Después de la muerte Que esperamos Gozar De esa dicha Si no Desde acá Tal vez Hay una frase Muy Conocida Muy popular Que solemos Nosotros decir Es que Después De la Tormenta Viene La calma Y entonces Ese es el camino Va Atravesando Pero Llegará Y que bueno Nosotros también Decir Yo espero También gozar De la dicha Del Señor Esto no puede ser Toda la vida Tormenta Esto no puede ser Toda la vida Desdicha Esto no puede ser Toda la vida Prueba O crisis ¿Qué nos queda Por ese lado Como el salmista Pues suplicarle A Dios Escúchame Señor Que te llamo Ten piedad Respóndeme Y luego el salmista Dice Tu rostro Buscaré Señor Nos queda eso Y concluye El salmo Con este verso Espera en el Señor Espera en el Señor Ten la esperanza puesta En el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera En el Señor Así cierra el salmo Esa frase ¿No? Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Y es que Esa también Es nuestra tarea Y esa es la tarea Que Jesús Le puso A sus discípulos Al enviarlos A predicar El evangelio Porque el evangelio ¿Qué es? Buena nueva Buena nueva De salvación Y por eso Jesús Pues va enviando No sólo a los doce Sino que envió A otros De dos en dos Enseñaba El evangelio De hoy Y los mandó A que fueran A todos los pueblos Y lugares Porque en todos Los pueblos Y lugares Hay gente Que vive En la desdicha Viven en el país Viven en el país De la desdicha Viven en el país Del sufrimiento Del dolor Y Jesús Los envía Para que vayan De dos en dos A llevar Esa palabra Y les dice Miren Es que La miez Es mucha Y los obreros Son Pocos Hay mucha gente Mucha gente Diríamos hoy Urgida Del mensaje De salvación Hay mucha gente Hoy Urgida De la fe Urgida De despertar Esa esperanza Urgida De salvación Y entonces Y hay pocos Trabajadores Hay pocos Misioneros Hay pocos Recen Por eso Los jueves Valga la pena Hacer de nuevo La cuña Por eso Los jueves De manera especial Debería venir Más gente No importa La hora Porque Jesús Dice Recen Recen Porque nosotros Nosotros queremos Que esta humanidad Queremos que el valle Del cauca Donde vivimos Queremos que Colombia Nuestro país Tan necesitado Reciba Ese mensaje De salvación Y pueda establecerse El reino De Dios Y entonces Hay que trabajar Por eso Hay que trabajar Y el primer Trabajo Es orando Orar Por eso No pierdan De vista Como la intención Básica De esta misa De los jueves Es esa Es especialmente Orar Por las vocaciones Orar Para que hayan Más Obreros Para la viña Del señor Para que hayan Más Porque la gente Quiere que haya Más Pero no rezan La gente Quiere que Cambie la realidad De sufrimiento Que hay en el mundo Y en Colombia Pero no hace nada Que podemos hacer Nosotros Jesús Nos está diciendo Recen Pero además De rezar Los que ya Lo puedan hacer Es ponerse En camino Dice el evangelio Que Jesús A esos que llamó Él Los envió Y ellos Se pusieron En camino Y se fueron A predicar A pueblos A ciudades A llevar El reino A llevar La presencia De Dios Dice allí A curar Enfermos Anunciar Que el reino De Dios Ha llegado A ustedes Ese reino De amor De paz De tal manera Que cada bautizado Se convierta En ese Signo De la presencia Del reino Así que Hoy Renovemos También Esa fe Orar Y ojalá Que hoy También ustedes A sus grupos A sus amigos A otras personas Les vuelvan a decir Oiga Usted está rezando Para que hayan Más obreros Y bueno No Que hayan Más obreros Que hayan Más Misioneros Están rezando Van a decirle A los miembros De su grupo No Yo rezo En mi casa En mi casa Solo Claro Que eso sirve Pero que bueno Venir a la santa Misa Y ofrecer la misa Le van a decir A sus amigos A los miembros De sus grupos Oigan Están rezando Por los Por lo que dijo Jesús en este evangelio No pues Lo invito Vamos Saque Saque ese rato Los jueves Saque ese rato Los jueves Y se vienen Se vienen Hacen el almuerzo Más temprano O lo hacen Después de que lleguen De misa Sacan ese espacio Y se vamos De verdad Hacen los oficios O no barren La casa ese día O no Aplanchan ese día Los que son Pues amas de casa Pues porque Los que trabajan En una empresa Pues obviamente Tienen que trabajar Pero saquen Este espacio Y vamos a poner En práctica Este evangelio En ese pedazo Al menos Recen Recen Para que hayan Más Obreros Para la viña Y ayudar A llevar Esa buena nueva A todos Los que lo necesitan Que así sea Confiaré Confiaré Y no temeré Porque eres mi fuerza Y mi protección Aunque el futuro Dios tiene el control Dios tiene el control Es el Señor De la tierra De la tierra Y los mares Quien tiene el timor Quien tiene el control Y yo descansaré En su voluntad En su voluntad La iglesia Concedes Dios Misericordioso Que te sea agradable Esta nuestra ofrenda Y que por ella Se abra Para nosotros La fuente De toda bendición Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios De verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Porque unidos En la caridad Celebramos Su muerte Con fe viva Proclamamos Su resurrección Y con firme Esperanza Anhelamos Su venida Gloriosa Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 El Señor El Señor Tierra Tierra Están llenos De ti Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Cantemos Adiós Santo eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y comento Todo de él Porque este Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Pasó a su discípulo Diciendo Tomad Y bebe Todo de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo José Roberto Y todos los Pastores Se cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros Hermanos Difuntos Elvia Torres De Marín Ángel Marín González Luis Felipe Marín Torres Luis Alfonso Aguilar Difuntos De la familia Duque Lozada Blanca María Lozada Difuntos De la familia Lozada Caicedo De la familia Gómez Giraldo José Alejandro Gómez Fallecidos De la obra Vocacional Jorge Julio Flores Difuntos De la familia Aguirre Noñez Milton David Guzmán Martínez Luz Darilo Aiza Cruz Horacio Larenas Cruz Y de todos Los que han Muerto Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos Nosotros Recibe Las intenciones De acción De gracias De la familia Jiménez Martínez De Diana Marcela Y Daniela Victoria Tester Tester Mejía También De Germán Adolfo Cuesta En su cumpleaños Mira A quienes están enfermos Por su salud Por su recuperación Omar Eduardo Hernández Robinson Murillo Milvia Ramírez Jenny Fernanda Ortiz Gloria María Bustamante También Por las intenciones De Elizabeth Saltariaga Franco De Cérbulo Lozano Pérez Isabel Cristina Londoño Amalia Andrea Vergel Juan Manuel Cuesta César Medina Diana Marcela Victoria Varona Diana Alejandra Victoria Varona Y así Con María La Virgen Madre De Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Dijiste a los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concedernos La paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con ustedes Dense el saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesús Él es el que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados A la cena del Señor Comunión espiritual Para los fieles Que siguen la transmisión Jesús mío Creo que tú estás En el santísimo Sacramento Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte ahora Dentro de mi alma Ya que no te puedo Recibir sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Que me aparte de ti Amén Que me aparte de ti Que me aparte de ti El Señor eligió a sus discípulos, los envió de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a los ciudades a lugares donde él iba a ir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, los bajó el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos que vive y reina por los siglos de los siglos. Concedle, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Vamos a tener este momento de adoración a Jesús, Eucaristía, Santísimo Sacramento. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Él. Pero también vamos a suplicar su bendición. Señor, Señor. Señor, Señor. De su majestad, hay una unción, en ese lugar, Siento el poder, de su majestad, Jesús estás aquí, mirándome, Jesús estás aquí, cuidándome, Jesús estás aquí, llenándome, Sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Bendito, adorado y glorificado, Bendito, adorado y glorificado, sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, Bendito, adorado y glorificado, sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, Aquí, en la presencia viva y real de Jesús, Presentémosle a él, nuestra vida, Y si alguno como Hod, Está atravesando la prueba, La prueba de la enfermedad, O la prueba de la carencia económica, O la prueba De ausencia o de trabajo, O la prueba de la falta de afecto, de amor, de cariño, En fin, tantas pruebas, Si alguno está atravesando, El camino de la prueba, El camino de la dificultad, El camino del sufrimiento, El camino del desánimo, Hoy, Preséntate ante Jesús, Y pon, Tu confianza en él, Tu esperanza, En él, Él es la esperanza, Y unido el salmista, Dile, Espero gozar, Espero, Pasar esta crisis, Esta prueba, Este trago amargo, Esta dificultad, Espero gozar, De tu dicha Señor, Cada uno, Desde la intimidad de su corazón, Preséntate, Y preséntale a Jesús, Tu propia realidad, Asimismo, Piensa en tantos, Que a nuestro alrededor, Y un poco más lejos, Sufren, Sufren, Sufren por distintas causas, Y necesitan, Necesitan también, El anuncio, Del evangelio, Y para anunciar ese evangelio, De salvación, Se necesitan, Quien lo anuncie, Se necesitan, Voces, Se necesitan personas, Se necesitan obreros, Que trabajen, Para la obra de Dios, También, También diría Jesús, Que oramos, Por más obreros, Que se dediquen, A la obra de Dios, Por más personas, Que se dediquen, A la obra de Dios, Bendito sea Dios, Bendito sea Dios, Bendito sea su santo nombre, Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios, Y verdadero hombre, Bendito sea el nombre de Jesús, Bendito sea su Sacratísimo corazón, Bendito sea su Preciosísima Sangre, Bendito sea Jesús, Bendito sea Jesús, el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. En él solo la esperanza. En él todo el corazón. En Cristo solo nuestra vida. En Cristo todo el amor. Pongo mi confianza. En tu gran bondad. Nunca me podré perder. Pongo mi esperanza. En tu fidelidad. Me guías y me cuidas. Pongo mi esperanza. En él solo la esperanza. En él todo el corazón. En Cristo solo nuestra vida. En Cristo todo el amor. Dios te salve, reina y madre. De misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh fiadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen día para todos.